Hola amiguitos de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles Me toca hablar aquí pasito porque estoy en la sala general de la biblioteca de Itagüí Ustedes me han dicho muchas veces que les recomiendan a ir a profe Si yo no vivo en Bogotá y yo no puedo hacer origen No, 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 aquí ustedes consiguen un libro y les voy a presentar a una amiga lo más de querida De ahí está Ella es Juliana de Tancur Hola Hola, pues bueno, Juli cuéntanos una cosita ¿Cómo llego yo a la biblioteca de Itagüí? Mira, está allí uno coge un transporte que pasa a un bus, una buseta, el metro El metro, el metro, deja muy cerca y tiene unos busetes que lo dejan a uno cerca al parque obrero Ajá En el parque obrero se encuentra la biblioteca de Guachavarría Misa Y es acá donde nos encontramos Ah, bueno, cuéntame una cosa, entonces yo llego aquí ¿Qué? Entonces, ¿dónde busco los libros de origano? Pues mira, en la sala general, donde encontramos Esta es la sala general, échale una miradita Eso, muy bien Listo Entonces, por ejemplo, nos encontramos este que se llama Elementos básicos del origami El arte del papel plegado Está un poquito averiado A eso sí toca con amor trozarlo Sí, es un poquito de... pero tiene figuras chéveres Ajá Que podemos realizar para aprender Ajá, ah, caramba Tienes el vaso de pajarito Sí, sí Entonces todos los que quieran figuras básicas las tienen en este libro Sí De pronto esa idea devuelven los otros, entonces también pueden mirar ahí Claro que sí Ah, bueno, y entonces, bueno, yo te veo aquí un montón de cosas, entonces... Claro, mira, aprendimos a hacer las... Las pantuflas Las pantuflas Ajá Para calentar los pies, pero son para nacer más pequeñitos Ah, sí Los días muy grandes Ajá, entonces estos para pies de niños Para pies de niños Ajá Entonces mira, esto cómo fue que lo hicimos Bueno, esto lo sacamos con el papel del periódico Orbita Ajá, sí Que nos lo encontramos allí, gratis en la entrada de la biblioteca Sí También esto fue la cajita Que era un sombrero antes, pero como quedó tan pequeño, se convirtió en cajita Convertió en cajita Sí Aprendimos a hacer aviones, que yo no sabía hacer aviones Y las niñas se burlaban de mí porque no sabían y ya sé hacer Ah, bueno, ya saben, ya no se rían más de ellos Y las gruchas que sí vuelan Sí, aquí muy amablemente, la señora que está allá al fondo Y allá, no sé si se alcanza a ver La señora ya, no, no está Allá en el casillero, ella nos regaló hojitas Sí Y a las hojitas de rebusas Entonces qué pena cuando el señor Daniel Alejandro Laverde No decimos el número para que no lo recochen Sus fotocopias, las fotocopias de su cédula nos han servido mucho para ser figuras Muchísimas para aprender Sí, le estamos muy agradecidos Bueno, amiguitos Eso es todo aquí, nos vemos con Juliana y nos vemos en la notación práctica